Nos vamos a meter en cuestiones que hacen a la Municipalidad de La Plata, pero también a la región, porque en el día de hoy se va a estar llevando adelante una firma en el Día Internacional de los Derechos al Consumidor, un convenio que va a permitir poner en marcha la creación de un Tribunal Arbitral de Consumo Turístico. Estamos en comunicación con el titular del EMTUR aquí en la ciudad de La Plata, Juan Martín Malpeli. ¿Cómo le va, Malpeli? José María Oficina lo saluda. ¿Qué tal, José María? Buen día. Bien, gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, cuéntanos un poco sobre esto que se estará firmando en el día de hoy entre la ciudad, provincia y nación. Bueno, como bien vos decías, en este Día del Derecho al Consumidor se va a firmar un convenio con representantes de la nación y de provincia, donde La Plata va a ser parte de esta estructura del Tribunal Arbitral para el Turismo, contando, bueno, creemos nosotros, con un área importantísima para seguir desarrollando el turismo de la capital de la provincia de Buenos Aires. Sabemos que los turistas son personas bastante indefensas a la hora del no cumplimiento de algún programa prepagado o contratado, por el hecho de no conocer el lugar, por el hecho de no conocer dónde hacer la denuncia. Así que parte de este trabajo, de esta política de desarrollar y de promover la ciudad de La Plata como una ciudad turística tiene que ver también con que el turista se sienta representado y defendido por si tiene algún problema. Ahora, esto ha surgido seguramente a partir de que tanto la nación como la provincia como la ciudad de La Plata, como otras ciudades también, tienen como una de sus prioridades el tema turismo. Y así lo ha entendido el Intendente Pablo Urrera, ¿no? Totalmente, totalmente. En ese contexto es que representantes de la municipalidad, de la subsecretaría de servicios públicos, han estado reuniéndose ya hace un tiempo con gente de Nación para poder hoy llegar a cabo esta firma de convenio y crear así este tribunal que va a ser representado por un representante del municipio, obviamente, un representante de la Cámara Empresarial del sector del turismo y un miembro de ONGs que estén vinculadas a la defensa de los consumidores y de los usuarios. En este caso, ¿suele ser un lugar donde hay muchas quejas con el sector turístico o con algunos contratos que se hacen turísticos? Mirá, hasta ahora hablábamos en estos días con el titular de la subsecretaría, el doctor Roberto Daud, y decíamos que ha habido quejas en lo que es la defensoría del consumidor de la ciudad de La Plata, pero obviamente no en una gran cantidad. Pero bueno, sabiendo que está el tribunal, sabiendo que se pueden hacer las denuncias todos los días de la semana, va a estar en 18, 51 y 53, y con este convenio en marcha posiblemente puedan aumentar o no. No, en realidad no es el caso que aumenten, digo, sino no es importante. Lo importante es que sean pocas o muchas, la gente que tenga que denunciar algo tenga un lugar donde hacerlo. Seguro, lo importante es que esté en lugar si es que uno necesita hacer una denuncia. Lo importante sería no tener denuncia para hacer porque funcione todo fantástico. Ojalá, obviamente, tengamos muy pocas denuncias o no tengamos. Bueno, acá sabemos que seguramente alguna tengamos, y lo importante es que estemos preparados y listos para tanto el poder público, el poder político, en este caso la comuna, como también la Cámara Empresarial del sector del turismo, que también le interesan a ellos, obviamente, este tribunal, para que no quede normal, obviamente, porque esto es una industria que crece día a día, que mueve mucha plata para ellos mismos, y obviamente ellos van a estar muy interesados en poder solucionar los problemas que se presenten y que se presentan. Juan, gracias por atendernos. Un abrazo grande, José María.